Y bueno amigos, así es, como continuamos con más de su programa Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues antes de darle la bienvenida, le voy a regalar esta hermosa rosa, porque sé que eres mamá de cuatro. De cuatro, sí. Y le doy la bienvenida a Ana Caudillo, dueña de AC Custom Design. Bienvenida. Muchas gracias. Oye corazón, queremos saber, pues cómo fue, de que decidiste abrir tu propio negocio y especialmente en el medio de la pandemia. ¿Y qué te inspiró? Pues fue casualidad, fue una casualidad porque estaba yo en casa con mis bebés y decidí comprar una maquinita y empecé con algo pequeño, empecé a hacer vasitos, camisetas y pues fue en el 2020 y pues tres años después aquí estoy con un gran negocio. Ay sí, te felicito. ¿Y qué servicios ofreces? Pues de todo un poco, camisetas, vasos, impresiones de todo tipo para publicidad de negocios, tarjetas, flyers, rotulaciones para los carros, magnetos. También tenemos servicios para fiestas, carreta de snack, dulcería, piñatas, arreglos de todo tipo de regalos, rosas, bueno, muchísimas cosas. Oye, todo, como dicen, todo debajo del mismo roof. Sí, todos debajo del mismo techo. Bueno, pues te felicitamos. También hablando de cuánto tiempo, también cuánto tiempo se lleva para, pues cuando ordena uno algo, cuánto tiempo llevas para entregar ese producto. Tenemos servicio del mismo día, si es algo urgente, si es una orden más grande, pues se toma varios días según las órdenes que tenga, pero sí les damos prioridad si necesitan algo de urgencia. Así como yo, fíjate que fui un día antes del 5 de mayo. Pasen por acá mis modelos, por aquí, por este lado. Ahí viene Rubí Chávez y mi Ana Audí Rascón, que son las modelos de Tucson y de nuestra hora con Leti. Sí, este banner, este banner, yo fui un día antes y tú me dijiste, mándame las fotos, mándame los logos y te hago este banner para que lo luzcas ahí en el 5 de mayo. Te agradezco mil veces, mil veces de corazón por ese lindo gesto que nos apoyaste como patrocinadora del 5 de mayo y otra cosa por hacer este banner. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues así es como despedimos este maravilloso segmento. Gracias por apoyarnos en todos los eventos, mi amor. Gracias por la invitación. Y así es como continuamos en su programa de Nuestra Hora con Leti.